Buenos días, nuevamente estamos acá compartiéndoles imágenes desgarradoras el barrio El Muelle, Puerto Cabezas, la gente está buscando cómo limpiar el que ha dejado la madre en mi cabeza el barrio está destruido, totalmente destruido un poco y aquí ¡Gracias! 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 ¿Vamos a irnos? ¡No! 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 ¡Ahí, verdad! ¡Ahí es! ¡Gracias! 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 ¿Para qué? ¡No! ¡No hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, bro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!